Mi nombre es Santiago Váscones, soy el gerente general. Mi empresa se dedica a la fabricación de pinturas y el nombre es Pinturas Produteco. El servicio es muy bueno, es excelente. Estoy tomando el servicio de administración por indicadores de gestión. Sí, totalmente, porque hemos cambiado la manera de producir. Tenemos ahora información clara y precisa y eso nos ha ayudado a mejorar bastante nuestros resultados, especialmente con el personal. Bueno, ahora tenemos datos claros, datos exactos del rendimiento de cada una de las personas. Ha hecho que nosotros dupliquemos prácticamente la producción y con menor número de personas. Antes teníamos mucha gente y la gente quería más gente y quería más ayuda. Entonces, hoy no, hoy tenemos clara la función de cada persona. Nos ha ayudado bastante a reducir también el personal y a incrementar la producción nuestra y el rendimiento en sí. Hoy tenemos ya gente mucho más productiva y comprometida en el trabajo. De hecho, que es muy recomendable porque creo que todos los empresarios llegamos a un momento que ya no sabemos qué hacer. Porque los resultados no se nos dan y terminamos haciendo todas las cosas nosotros mismos. Entonces, eso he aprendido ahora a delegar funciones y yo ya no estoy a cargo casi de las mayores cosas operativas que las que me encargaba antes. Muy buena la garantía porque han sido muy persistentes. Muchas veces, muchas veces nosotros ya estábamos por botar la toalla, pero en definitiva con la ayuda y la persistencia de ustedes hemos salido adelante.